928 928 Me imagino todo el mundo debe estar al espectacular nuestra nueva ronda de llamadas consecutivas Pues en este instante, al final de esta canción Espera que tengas mucha suerte Alégrate, alégrate si tienes el teléfono a la mano 4321979 928 Ay, ay, ay Por nuestra señal satélite digital solamente te presentamos Las canciones que en corto plazo serán éxitos rotundos Como este, etiqueta 11, Bad Boy, Chico Malo Step on the fog Éxito rotundo Etiquette 11 Al rojo vivo Ay, 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 ay Step on the fog Ay, 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 ay Yo, big boy Yo, big boy Yo, big boy Come on dance once again Yo, big boy Yo, big boy Yo, big boy Come on dance all again Let's get together and feel the beat Let's get together and feel the beat Let's get together and feel the beat Let's get together and yo Rock to the beat Come on, let's move it Dance to the beat Come on, then groove it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!